En la siguiente nota hablamos con el máster Jorge De Marchi, presidente de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Y bueno, tenemos que cerrar lo que ya es el segundo semestre, ya estamos transitando el segundo semestre. Ya pasó el Mundial, que era lo más importante deportivamente, ahora no viene lo que es lo más importante en forma deportiva para nosotros acá, que la organización del 17º torneo internacional que vamos a hacer el domingo 6 de septiembre en el Estadio de Regatas como todos los años. Seguramente mucha preparación, además de las expectativas obvias. Bueno, además de estar trabajando para ese torneo, que siempre es muy convocante y muy federal, digo muy federal porque siempre hay por lo menos entre 12 y 15 provincias, además de Brasil y Paraguay, yo tengo varios viajes en el mes de agosto por el interior de Corrientes, por ejemplo. Tengo que ir a Esquinas, Santo Tomé, Virasoro, Curuzucuatiá. El fin de semana pasado estuve dictando cursos y tomando exámenes acá en Corrientes, en el barrio San Jerónimo, en la Una Seca. Los alumnos ya se están preparando para el torneo en forma deportiva y en la organización, así que son muchos frentes los que se están trabajando en forma simultánea. Y todos muy intensos. Y claro, esta es una institución que tiene un calendario de actividades desde marzo, que arrancamos, febrero en realidad, con Paso a la Patria, que es el primer torneo, hasta diciembre en forma incesante. Y eso incluye todo esto. Capacitaciones, masterclass, viajes, competencias, exámenes. Y bueno, así se hace la asociación, así que estamos en ese camino. Quien no cumple con esta intensidad y este ritmo queda en el camino. Y este es un trabajo en equipo. Aquellos que no se suben al tren, lamentablemente, no son parte del equipo. Es un equipo fuerte, donde los recursos humanos es la materia prima de este trabajo. Así que se necesita equipo y se necesitan buenos recursos humanos. Gracias, master. A ustedes, muy amables.